La gente no acepta que se pague un plus a un funcionario por ir a trabajar. Bajo este titular, el diario ABC, en su edición de Andalucía, publica una entrevista con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, en la que éste apuesta por no generar más deuda y seguir reduciendo el gasto en el ayuntamiento. Después de dos meses al frente del consistorio, el nuevo regidor plantea varias fórmulas para reflotar la nave sin subir los impuestos, no generar deuda nueva, seguir reduciendo el gasto y otorgar licencias de obras a las urbanizaciones no receptadas, para las que hay 200 solicitudes. García Urbano cifra la deuda municipal en unos 300 millones de euros. El principal gasto del ayuntamiento es el capítulo de personal, representa el 80% del total. Aunque afirma que hará lo indecible para mantener la plantilla, propone suspender temporalmente complementos que no afecten a los sueldos para poder cubrir este objetivo. El de puntualidad y asentismo es uno de ellos, al considerar que el consistorio no puede permitirse este gasto y que la sociedad tampoco lo entiende, según se afirma en la entrevista. La reducción de los cargos de confianza, la supresión del coche oficial y la eliminación de un centenar de teléfonos móviles son medidas que ya han sido adoptadas. Agilizar la actividad administrativa con la tramitación de expedientes que están sobre la mesa es otra de las propuestas a adoptar. Recuperar la imagen es otro de los objetivos que el alcalde se plantea. García Urbano pretende que el consistorio transmita seriedad ante los inversores y que apueste por un turismo de calidad como el sanitario. También considera el alcalde que Astapa pertenece al pasado y que debe cerrarse el sumario cuanto antes para poder pasar página. En la entrevista del rotativo, García Urbano afirma que no se arrepiente de haber entrado en política, que le dedicará una parte de su vida pero que no vivirá de ella.